En este corto video tutorial aprenderás cómo hacer un aforo digital en menos de 3 minutos con el programa Taurus Web versión 2021. En este caso, una vez la finca se encuentre abierta, nos dirigimos al subsistema de potreros que se encuentra en la parte superior de nuestro programa. Vamos a la parte de aforo donde se encuentra la imagen del dron. Damos clic izquierdo para abrir la ubicación de la imagen que ya se tomó previamente con el dron. En el caso mío yo la tengo en la microSD. Entonces abrimos la microSD donde está ubicada la imagen 0029, la imagen que estoy buscando. Acá la encontramos 0029. Abrimos. Una vez que abrimos, se empieza a correr el algoritmo para transformar la imagen digital a una imagen algorítmica. Recordemos que el aforo es el kilogramo de forraje producido por metro cuadrado, ya sea por corte o por rotación, dependiendo de la explotación que estemos hablando. Una vez que el software corra nuestro proceso, vamos a tener una imagen algorítmica. Esta imagen algorítmica nos va a poder determinar el punto por postpastoreo. En este caso, simplemente lo que hacemos es minimizar acá para que podamos ver la imagen original, la imagen digital. Damos acá en clic en foto. Una vez que le damos en foto, esta nueva versión automáticamente nos acomoda las dos imágenes de manera que queden bien ubicadas en nuestra pantalla. Al costado derecho vamos a tener la imagen original y al costado izquierdo el algoritmo que nosotros acabamos de hacer. Es necesario que tengamos como tal una foto en la cual aparezcan los animales, en donde esté el corte donde van los animales, de donde están saliendo y a donde van a entrar, como en el caso de acá de esta imagen. ¿Para qué? Para que en la parte de abajo vamos a encontrar el punto postpastoreo, es decir, cómo dejan nuestros animales este potrero. Seleccionamos el punto donde los animales acaban de salir, lo que ya están comiendo. Lo seleccionamos, le damos punto postpastoreo, le damos zoom out, automáticamente él ya va a cargar todo para que identifiquemos cómo queda esto. Ya una vez tengamos esto cargado, vamos a seleccionar el potrero a donde los animales van a ingresar en este caso, que sería la parte superior acá. Aquí simplemente diagonal hacia abajo, le damos zoom in y vamos a encontrar el aforo. En este caso nos aparece 1.25 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar, el software va más allá. Nos va a abrir este árbol de análisis de capacidad de carga. Lo vamos a aumentar acá un poco, simplemente le damos un clic y él automáticamente carga lo que acabamos de hacer. Acá simplemente ponemos los días de pastoreo, en este caso sería 1. Estamos acá en un clima frío, con 35 días de pastoreo, de recuperación, para que nos dé una rotación total de 36 días. En un año vamos a tener este número de ciclos, vamos a hacerlo en 10.000 metros cuadrados, que en este caso sería 1 hectárea, con animales de 550 kilos promedio acá de la zona, con una producción de 18 litros de leche, materia seca del 18% también. En este caso no vamos a utilizar ningún tipo de suplementación. Y vamos a encontrar una capacidad de carga para este tipo de producción de 3.93. ¡Gracias!